Y cuando uno se descuida en el poder comienza a ganarse por un lado odios y por otro lado desprecios, que es lo peor. ¿Y qué me dice de la burla? Porque el día de ayer una de las cosas quizás un tanto cómicas que podríamos conversar es que un miembro de la oposición al referirse a la actitud y a las acciones del presidente en los últimos días mencionó una serie policial Calles de San Francisco. Claro, comparando con lo que venía haciendo el presidente en estos últimos días y esa serie. O sea que el elemento de burla, según Maquiavelo, me imagino que habrá sido lo menos deseado. Lo menos deseable porque le hace perder prestancia. Ahora lo que pasa es que en la época de Maquiavelo no había medios de comunicación y por tanto los chistes o los príncipes se contarían de boca en boca, pero no se publicaban. No había medios de comunicación y no había libertad de expresión tampoco. Entonces, esa cosa es más difícil, pero está implícito en Maquiavelo que no debe nunca generar posibilidades de ridiculizado. Menos aún ser despreciado. Eso es una cosa. Y todo lo que ocurrió, digamos, con esta persecución y estos días del fugitivo Montesinos, ¿qué ideología creen que se está aplicando? ¿Qué ideología cree usted que se está aplicando? Si hemos hablado de Maquiavelo, hemos hablado de Rasputin. Ahora, ¿qué estrategia se está llevando a cabo? Yo pienso que es una estrategia mediática. Si uno lleva periodistas y encima se pone bajo la luz del helicóptero de Canal N, para que te tomen el mejor ángulo y la mejor despeinada, bajarse del helicóptero evidentemente quiere captar cámaras. Y la mejor recogida de cabello también. En lo que se discute, en lo que hay discusión es en el tema de para quién es el montaje. ¿Quién es el auditorio del show? Algunos dicen que sería el señor César Gaviria, otros piensan que es el gobierno norteamericano. Yo apuntaría a un público más cercano, que son las Fuerzas Armadas. Dentro de las Fuerzas Armadas se mueve mucho la ideología esta del macho. El que mando soy yo. El rudo. El rudo. Y creo que ahí hay dos mensajes muy claros. El Rambo. Claro. El estilo Rambo. El ministro del interior de Alan García también hacía este tipo de shows. ¿Cómo se llama? No recuerdo su nombre. Mantilla. Agustín Mantilla. Lo recuerdan con su vincha. Una especie de mini Rambo ahí. No, García también hacía esas cosas. Bueno, García se disfrazaba de todo. Era el reo de disfraces. ¿Y esa estrategia qué objetivo tiene, digamos, en el pueblo? ¿Qué se trata de lograr en el pueblo haciendo esas cosas? Esto quizá hubiese dado una imagen de resolución y energía. Pero creo que el régimen ha llegado a ese punto, y eso lo saben muy bien los que trabajan medios de comunicación, en que todo lo que haga... No se le cree. ...funciona, no funciona. Si hace algo, es malo porque lo hace, y si no lo hace, es malo porque no lo hace. ¿Cómo se le cree? Bueno, yo diría algo. Yo creo que durante el tiempo que ha estado Vladimir influyendo en el poder, él ha utilizado la metodología de manejo de corte stalinista, o sea, un stalinismo light, un stalinismo criollado. Hay un libro extraordinario sobre eso que se llama El fin de la inocencia, que es un judío norteamericano, Stephen Koch, que habla de las manipulaciones sofisticadas de Stalin, usando, por ejemplo, el falso antifascismo para hacer creer a la gente ilustrada y democrática de Europa Occidental que debía apoyar al stalinismo y a los partidos comunistas porque eran el único baluarte contra el fachismo. Él se entendía por lo bajo con los nazis. Bueno, por ejemplo, el presentar al Fujimorato como el anti-Alan García, después que la gente se olvida que él le debe la presidencia a García y que había acuerdos por lo bajo, extraños, que es la oposición a la subversión y se olvidan el torte de chocolate, se olvidan de la liberación de mandos senderistas, además, en negociaciones para obtener la carta de edición de Emilio Guzmán, cosas de ese tipo. Ese es juego doble, que para el supuesto de creer que la gente es inocente, intonza, ingenua y tontita. Entonces, la gente comienza a despertar y creo que ahora ya no es tan inocente. Perdió la inocencia, yo no creo. Bien, tenemos que hacer un breve paréntesis, nos vamos al resumen de noticias y regresamos. Gracias.